Ahora la probabilidad de que su candidato presidencial no llegue a esa cifra y su lista parlamentaria sea castigada, digo, puede ser un escenario, y con eso perder la inscripción, y por eso perder la inscripción. Pero quien ha ganado es el señor Merino Lama, que quería pasar a la historia, obviamente, en la galería de presidente del Perú, porque no creo que la agenda del señor Merino necesariamente era la agenda de Acción Popular, y la agenda de Acción Popular tampoco era única, porque sabemos que es un partido donde las divisiones o sectores eran ampliamente ya conocidos, ¿no? Es el partido mayor en el Congreso, pero el partido más dividido que hay en nuestro país. Bueno, tenemos que ya mirar a lo que se viene, ¿no es cierto? Así es, sin duda. ¿Qué perfiles debería tener el presidente del Consejo de Ministros de Manuel Merino y además el gabinete que lo va a acompañar? ¿Rostros nuevos de pronto o muy técnicos? Es que el tema no es lo que nosotros quisiéramos, sino los políticos actúan según lo que ellos consideran. Y ahí va, ahí tenemos un tema. Porque no estamos, así lo quisiera el señor Merino, él no es Valentín Paniagua. Ni el 2000 es igual al 2020. El 2000 era la caída de un régimen autoritario en tránsito a un gobierno democrático. Y Valentín Paniagua era un personaje intachable, con una alta reputación, y todos los partidos dejaron que él constituya gobierno e inicie la lucha contra la corrupción. En el caso del señor Merino, además, esta es una acción del Congreso. En aquella época no lo fue, porque el señor Fujimori fugó del país y por lo tanto se declara, era la edad causal de vacancia. En este caso es una acción del Congreso, comprometido por una coalición de partidos. Entonces, no solamente el señor Merino, sino los partidos que han dado sus votos. ¿No van a pedir nada Alianza para el Progreso, Podemos, UPP, Fuerza Popular? Eso que vamos a ver, seguro. Van a quedar, no, de ninguna manera.